Hello, ahora sí me escucho. Voy a responderle hoy al señor Edmundo García. Comenzamos en 3, 2, 1, go! Suscríbete. Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. Oye, mi hermano, infórmate con Liu, infórmate. Ya llegó Liu Santi Esteban, la que te mira a los ojos y te dice la verdad. Ya llegó Liu Santi Esteban, la que defiende a lo oprimido y saca lo escondido, lo prohibido. Ya llegó Liu Santi Esteban, la polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó Liu Santi Esteban, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas. La que denuncia lo mal hecho. Esa es la que te grita con fuerza. Despierta. ¿Cuál fue el deseo que cumpliste en My Cosmetic Surgery en el 2019? Unas pompis más rellenitas que hacen que adore cualquier ropa que me pongo. Un retoquito en mis senos y una lipo base para sentirme espectacular. Una cinturita que no tenía desde mis 15. En My Cosmetic Surgery se cumplen todos tus sueños. Pide un deseo para el 2020 y la maquinita te lo concederá. Llama ya. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. La clínica número uno de toda la nación. Patrocina Despierta Cuba. Y yo les doy las bienvenidas, mi amor, a este programa de hoy. En el que he sido atacada, he sido minimizada, he sido, ay, qué dolor me da que Edmundo García, o Inmundo García debería decir, me ha puesto a parir. En un par de minutos me ha dicho de todo. Ha empezado por el nombre, en fin, ha dicho un par de cosas. Pero bueno, antes de hablar Edmundo García, yo quiero primero hablar de lo más importante, porque yo sé que ustedes han estado esperando, en verdad, este momento. Tengo todos los comentarios, los mejores comentarios sobre ese video Edmundo. Tengo el video Edmundo. Tengo un par de cositas que quiero contestarle a Edmundo. Pero antes de eso, me gustaría invitarlos a que me siguieran en todas mis plataformas. Yo estoy en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, por supuesto. Todos me pueden encontrar en todas esas plataformas con el usuario Liu Santi Esteban. Sí, L-I-U, un nombre de tres letras. Que dice Edmundo, que es indecente tener un nombre de tres letras. Vamos a hablar sobre eso. Ahora le vamos a contestar a nuestro querido Inmundo García sobre ese tema. Pero antes de pasar a eso, quiero invitarlos a que sigan a Karma Social Media, otro de nuestros patrocinadores, que lleva tus redes sociales de tu negocio con mucha profesionalidad y además te atrae clientes a través de las redes sociales. Así que sigan en Facebook e Instagram a esta empresa que se llama Karma Social Media, a la cual agradecemos su patrocinio a este programa. Y también quiero invitarlos a que llamen a Umbrella Art Foundation, a nuestra querida Ana Olema, con Didier Santos y a Nelly, que organizan eventos en Miami. Eventos artísticos, pero también tu fiesta, tu recaudación de fondos ahora que viene esto de la política. Son monstruos productores de eventos maravillosos. Así que ponte en contacto con Umbrella Art Foundation a través de su página web. Perdón, su página de Facebook y su cuenta de Instagram. Cubanos de todo el mundo, cubanos de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Ha llegado la hora de unirnos para derrocar la dictadura castrista que por 61 años nos oprime. Ha llegado nuestro momento de unirnos y decir basta. Este 29 de febrero, cada comunidad de cubano en todo el mundo. Vamos a ir frente a la Embajada de Cuba y apoyar la política de Donald Trump hacia los comunistas que nos oprimen. Con pancartas y consignas, apoyando a Trump y a la liberación de Cuba. En Miami estaremos en la calle 8 a las 2 de la tarde. Únete, cubano. Ha llegado la hora. ¡Viva Cuba Libre! Trump 2020 ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre, mi gente! Me encantó esta convocatoria. Ustedes saben que Alex Otahola ha convocado esta caravana en la calle 8 el 29 de febrero. El 29 de febrero próximo a las 2 de la tarde van a estar en la calle 8 con esta caravana apoyando las medidas de Donald Trump contra la dictadura en Cuba. y es una caravana por la libertad en respuesta a la caravana que hicieron con 4 carros y 4 gatos hambrientos y oprimidos, bueno, no están oprimidos porque viven aquí, de la Alianza Martiana. Y se dieron a la tarea en la televisión cubana y en los medios de comunicación oficialistas de decir que esa caravana era el exilio cubano de Miami protestando contra las medidas del presidente Donald Trump. Entonces, pues a nuestro queridísimo Alexander Otahola, mi divino, maravilloso amigo, se le ocurrió la brillante idea de convocar esta caravana. Esta caravana para que los cubanos, que sí apoyamos las medidas de presión contra la dictadura que ha tomado el presidente Donald Trump, vayamos allí a la calle 8 a dar nuestro apoyo al presidente Trump y además a hacer una conga por la libertad de Cuba, una visualización, una proyección de lo que va a ser, de cómo vamos a entrar nosotros en La Habana, no con fusiles y con muerte y fusilando y matando como entraron los del movimiento 26 de julio, sino con mucho dinero, con mucho amor, con mucha alegría, con prosperidad, con muchas ganas de levantar de verdad al país y no de hundirlos en la miseria. Así es como vamos a entrar nosotros con amor, con amor y con dinero. Con amor y con dinero, me encanta. Y una conga. La conga no puede faltar. Por favor, alguien que monte la conga en el camión y vayan para allá. Al mismo tiempo ven que se ha convocado frente a todas las embajadas de los países donde haya comunidades de cubanos, las embajadas cubanas, que se haga esta misma caravana o una concentración, una protesta, una marcha, lo que sea, para apoyar las medidas del presidente Trump contra la dictadura y para apoyar la libertad de Cuba. Somos cubanos positivos por la libertad. Y yo quiero ya de paso aprovechar que si hay de casualidad de la vida alguien que apoya a Trump aquí en New Jersey o Nueva York, que se ponga en contacto conmigo para hacer algo allí frente a la misión de Cuba ante la ONU, ahí en la calle Hermanos al Rescate, en Manhattan. Yo estaría dispuesta a ir, pero bueno, no sé si aquí, por aquí arriba, habrá algún cubano que quiera sumarse, por favor, que se pongan en contacto conmigo si eso es lo que quieren hacer. Yo encantadísima. Vamos a pasar al tema, al tema que nos ocupa hoy. El tema que nos ocupa hoy es un video que ha hecho el señor en mundo al cual yo le quiero responder. Déjame ver. Espérate que yo quiero poner en mundo. Ah, ok, aquí lo tengo. Ah, yo creo que es este, sí. Esta es la proyección que hace el mundo, porque el mundo dice que yo no proyecto nada. Además, yo voy a ponerles el video a ustedes para que ustedes valoren. Vamos a escucharlo. Esa había polvo. Se llama, de apellido Santi Esteban. Espérate, espérate, porque estaba sin voz. Vamos a escucharlo. Me hizo reír. Los ariques. Descubrí también a una señora que en Cuba no le hubiera servido en televisión ni de asistente de cocina a Nixa Villapolo. Se llama, de apellido Santi Esteban. No me sé, el nombre creo que es una, dos palabras o algo así. Eso no es un nombre, eso no es decente. Eso no, no tiene valor tener un nombre que tenga tres letras. Bueno, pues tiene un nombre de tres letras. Bueno, esta señora, que en Cuba no lo hubieras hecho de pinche de cocina a Nixa Villapolo, se cree realmente y se proyecta en las redes. Es satélite también de los oaxacones de Otavola. Todos estos son oaxacones de Otavola. Es, además, se siente como, y habla y pontifica. Ahora, Eduardo del Llano. Mire, señora, Eduardo del Llano es un creador. Un creador. Usted en su vida va a trascender por nada, a no ser que sea muy buena mamá. Madre, quiero decir, no lo confunda. Esto, usted no, no, no. Bueno, esta señora, no solo conmigo, pero se sienta. A mí lo que me da gracia, una persona tan flojita, tan vacía, tan de cartón, tan de bagazo, desde el punto de vista de formación, técnica, profesional. Oiga, pero como si fuera Consuelo Vidal. Y por mucha maquillaje que se ponga, y por mucha palabrita que trate de aprenderse, usted no deja de proyectar una ama de casa, de recetas de cocina, señora. Sus juicios políticos de valor son realmente cuchicheos. Usted no tiene formación, no tiene background, no tiene bagaje, no tiene conocimiento, y no comunica. Porque todo es fake. Todo lo que usted dice es fake. Esto, bueno, les cuento que me quedé ronco. Sí, te quedaste ronco, mijo, de hablar tanta... Vamos a empezar por una cosa, querido. Te puse ahí una lista de nombres que me mandaron de tres letras. Empezando por la primera mujer de la historia, de la humanidad, la señora Eva. cuyo nombre tiene tres letras, pero dice Inmundo en su locura que un nombre de tres letras es indecente. ¿Qué cosa es eso? Eso es indecente. Estar mirando hueco por ahí a la familia, no, eso no es indecencia. Querer estar contratando matrimonios jóvenes para tener relaciones, eso tampoco es indecente. Menores, porque al final son de 17, 19 años, son menores. En fin. En Mundo, querido, hay algo que dice es muy interesante también. Oh, y dice, además Zoe, por ejemplo, Zoe es de tres letras también, así que te metiste con Zoe Valdés, prepárate. Que dice que todos los nombres con tres letras son indecentes. Hay un par de cositas que dices ahí, mi querido Enmundo, que me gustaría contestarte. Primero, dices que no proyecto nada, que proyecto una ama de casa. Qué machista. Qué cosa es eso, viniendo de un revolucionario que tratan tan magníficamente a la mujer, pero qué cosa es eso. Y además que tiene de malo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú hablas despectivamente así como si eso fuera malo? ¿Ser ama de casa? ¿O proyectar una imagen de ama de casa? ¿No me parece en Mundo que duebas a hacer esos comentarios tan machistas así, mi vida? Bueno, ese es el primero. Después, dices que en la televisión cubana no me habrían cogido, y esto es muy gracioso, ni para ser la asistenta de Nisa Villapol, Margot, que fue una gran asistenta. Por cierto, ¿no? Margot, yo me acuerdo de Margot que ponía las tazas y ponía las cosas, pues dice el mundo que yo no puedo, no, en la televisión cubana no me habrían cogido ni para eso. Bueno, el mundo, déjame decirte algo, mi amor. De hecho, yo donde trabajé en Cuba fue en el ICRT, y donde terminé de trabajar en el ICRT fue precisamente en el RTB comercial de presentadora estrella de un programa musical, de entrevistas. Así que tú me dirás, mi vida. Además, te voy a decir una cosa, porque hablas de, y luego voy a, tengo los mejores comentarios que mis seguidores te han dedicado, los voy a poner todos, para que tú los veas, porque están, que no tienen desperdicio, para que te respondan ellos. Pero bueno, déjame decirte, que yo trabajé en la radio durante mucho tiempo, y bueno, ahí aprendí de una generación que si yo no tengo preparación técnica ni profesional, pues será que tú, Joel García, me parece que se llamaba Camilo Gaña, el muchacho que hacía el programa de rock, el propio Ramón, la Rea, eran, yo los considero, incluyéndote, te consideraba, porque ahora has caído, bien bajo, y te has ido deteriorando, pero yo los consideraba, y los considero al resto, gente de mucha profesionalidad, y gente que me enseñaron muchas cosas, todo lo que sé, con respecto a la radio, a la edición de sonido, a la edición de publicidad, todo eso yo lo aprendí en Radio Ciudad de La Habana, cuando tú caminabas con tu chaqueta de cuero por Radio Ciudad, yo tenía 14 años, y te miraba, y decías, ay qué guapo ese muchacho, y qué atrevido, porque además eras anticomunista, increíblemente, ¿no? Era el mundo que yo recordaba, mucho antes de la gran escena, ni de la televisión, yo te, te admiraba, yo estaba como, casi enamorada, de ese muchacho joven, tan atrevido, tan elegante, tan perfumado, qué pasó con ese hombre, mira lo que tú proyectas, el mundo, mira lo que tú proyectas, si yo proyecto una mamá de casa, mira lo que proyectas tú, qué triste, mi amor, para lo que has quedado, un gollejo de naranja, que te masticó Raúl Castro, parece, y mira lo que soltó, te soltó, que no vales un centavo, pero bueno, vamos a volver a la historia, cuando tú eras anticomunista, antes de que me imagino, te grabaran en alguna orgía, con algún menor, o consumiendo algún tipo de sustancia, indebida, o haciendo algo, no lo sé, con el que te chantajearon, y te convertiste, a un comunista radical, de ser anticomunista, o sea, una cosa, que obviamente yo sabía, que tenía que ser, porque eras muy vicioso, y según los chats, que podemos ver, que han salido, que tú has reconocido, que son tus propios mensajes, que sí, te hackearon la cuenta, pues, es obvio, que sí tienes muchos vicios, entonces, dices eso, que yo no tengo preparación técnica, ni nada de eso, bueno, a lo mejor es verdad, que no tengo preparación técnica, también, tú sabes por qué, porque cuando yo intenté, entrar a la escuela, de cine y televisión, que hay, a la facultad de quinta y veintidós, de Lisa, pues, como tenía dieciocho años, aunque había probado, todas las pruebas, y pasé todas las cosas, que otras personas, con veinte y treinta años de experiencia, habían pasado junto conmigo, me dijeron, que esa escuela, era solamente para gente mayor, que ya tenía la experiencia, que no había podido, no tenía título, que tenía que esperar, entonces, si yo no tengo preparación técnica, ni profesional, bueno, pues será, porque el comunismo, es así, tan absurdo, que, primero, tienes que tener la experiencia, y después, te puedes titular, imagínate tú, bueno, de todas formas, ya te digo, la experiencia, que tengo, y lo que aprendí, de radio, de televisión, de edición, y de todas las cosas, que hago, pues, lo hice, en Radio Ciudad de La Habana, en la generación tuya, cuando la generación tuya, estaba trabajando, cuando de ustedes aprendí, así que bueno, tú me dirás, si no tengo preparación técnica, lo otro que dijiste fue, bagaje político, bagaje político, y eso es algo, en mundo, que, déjame poner esto para acá, para que se vean los nombres, indecentes, de tres letras, el bagaje político, hay una persona, que me preguntó, en los comentarios, que qué cosa era bagaje político, lo tengo por acá, vamos a ponerlo directo, porque, vamos a ponerlo acá, espérate, que lo tengo acá, el bagaje político, déjame ver cuál será la captura, que trae el bagaje político, de la Real Academia de la Lengua Española, dice lo siguiente, ¿qué cosa es bagaje político? Vamos a quitar los nombres un momentico, para poder poner esto acá, bagaje, bagaje, ¿qué cosa es bagaje? Bueno, bagaje dice que es un conjunto de conocimientos, y experiencias, adquiridos, en algunos, en alguna actividad, o particular, en la vida en general, yo, quería responderte a este particular, porque, hay otra persona, que también, me atacó hace poco, con esa, con esa, oración, ¿no? Tú, tú no tienes bagaje político, o tú, anticastrismo, deja, sabes, yo no lo respeto, como no me importa, bueno, pasa una cosa, y es que, a mí me importa un pepino, lo que tú pienses, de mí, el mundo, y el otro, también, ¿entiendes? O sea, basta googlear un poco, mi nombre, un momentico, para ver cuál es el bagaje político, que tengo yo, y cuál es el activismo, que he realizado durante 10 años, en fin, que, realmente, no tengo, ningún problema, con eso, ni vivo, con la opinión, que tengan otros de mí, porque si no, no haría esto, ¿entiendes? pues, no haría nada, si me importara lo que otros piensan, así que, si yo no tengo bagaje político, ni tengo preparación técnica, y soy una ama de casa, no entiendo por qué, se me tiene que atacar, o amenazar, con hacer metrizas en un artículo, no entiendo, si yo no represento un peligro para nadie, no entiendo por qué, me tienen que atacar, eso, es así, vamos a ver, que quiero mostrarles, los comentarios de ustedes, y varias cosas, porque, en el, en el video, el mundo, me parece que estás en un bote, hay un experto, que me ha dicho, que tú estás ahí, en un bote, viejo, en el patio de una casa, y que parece, que para no pagar renta, tú ahora, pues, vives en un bote, es que peina me da contigo, que es que no tienes dinero, no te alcanza, necesitas donaciones, o, pero yo no entiendo, yo no entiendo, por qué tú estás viviendo en este bote, o en un bote parecido, si, tú tenías un apartamento, no era en Barlovento, que te habían dado, a cambio de todo lo que habías, luchado aquí, por, contra el embargo, y por el comunismo, en Cuba, y todo eso, por todos esos programas, que hiciste aquí en Miami, no te habían, dado un apartamento, que te lo estaban construyendo, y todo, no entiendo, porque ahora, tienes que venir para Miami, y no te mandan, ni siquiera con dinero, no te mandan, ni siquiera, con una renta, como le hacen a otros, agentes conocidos aquí, que les pagan la renta, tú tienes que decir, lo tuyo, mi vida, porque cómo es posible, que tú, un espía tan renombrado, y que ahora, el FBI, te va a, a, ¿cómo se llama?, a investigar y todo, porque ya están recogiendo firmas, para, que el FBI, te investigue, porque tú, tienes, relaciones con, altos, funcionarios, del gobierno cubano, de la dictadura cubana, entonces, mi vida, no, ni siquiera, han tenido, la, la delicadeza, de mandarte con dinero, con un mínimo, para pagarte un efficiency, ni siquiera un efficiency, estás en un bote, mira eso, 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 es así, por dentro, es como debe estar, y esto, ahí es donde tú, te arreglas, en las directas y eso, y, ay, no puedo creer que no tengo la, míralo aquí, este es el inodoro, donde seguro, tú depositas, todo lo que hablas, mi amor, y además, eh, antes de, de esta parte, pero yo quería ponerte, porque, a mí me da mucha gracia, que tú dices, que, eh, por mucho que yo maquille, y eso, lo que yo proyecto, no es, eh, más que, una cosa muy poco profesional, no, es lo que quisiste decir, espérate, no, esto no es, aquí, lo que yo quería era, esto, quería poner, porque quiero ver, lo que tú proyectas, es de los más profesionales, uy, qué profesional, yo es que me quedo fría contigo, mi vida, una profesionalidad, que, ¿para qué te cuento? Uy, yo, 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 de verdad, sí, es verdad, que parezco, ah, y dijiste otra cosa, que yo seguro, solo era, buena mamá, pues sí, tengo que, que, en eso te voy a dar la razón, soy excelente, excelente, en todos los sentidos, oíste, mi querido, vamos a seguir con los comentarios de la gente, cómo te respondieron a ti, cómo te respondieron a ti, mi gente bella, aquí tengo los primeros comentarios, vamos a agrandar eso, porque yo no veo nada, tengo los primeros comentarios, dice, Rocco, Rocco dice, pero carrera política, y protestas en Cuba, aquí no, aquí, es de patriotas a 90 millas, ay, esto es un detractor, bueno, mi amor, entonces a Martí también, Martí también le iban a decir lo mismo, que no estaba a 90 millas, estuvo a 4 mil millas de distancia, y cuando fue a Cuba, se fue a morir, no me parece, entiende, que tenga, que haya ningún problema con que se, con hacer patriotismo, a 90 no, y a 4 mil, y a 10 mil millas, lo importante, es no ser un tirano, no apoyar la dictadura y el abuso, eso es lo importante, Jennifer dice, dile que bagaje de él, ya todos lo sabemos, y es público, nada interesante, todo lo contrario, muy vulgar, y cochino, el bagaje de inmundo, María dice, dile al vagabundo, que, él, lo que tiene, es, él, lo que no tiene, lo que tiene, es bagazo político, EFORI dice, no le hagas caso, a ese viejo loco, Ariel justo dice, cuando escuches un comentario, lo primero es ver de quién viene, y según la persona, es el peso de esas palabras, y la seriedad del comentario, pero inmundo, un drogadicto, agente, ahora, ahora, anticomunista, antes, un tipo sin bandera, que responde al mayor postor, por favor, caso omiso, él está tratando, de tener audiencia, nadie lo sigue, Michael Hernández, estos espías, de baja monta, y calificación, analfabetos, de profesión, y asquerosos de mente, hasta pedófilos, de corazón, esto es lo que está, exportando Cuba, ya que no tiene créditos, ni en Cuba, y en Cuba, se les está acabando, el dinero, Gerby White dice, tenemos que caerle arriba, al grupo de chivatos, de alianza martiana, seguro tienen beneficios, de este gobierno, fuera con esos descarados, para Cuba, al ame botas, y dice otra vez, dile ese viejo, mantecoso, que se bañe, y se cambie la ropa, además, que es tremendo, la me botas comunista, bueno, yo por lo menos, tengo mi amor, proyección, de ama de casa, limpia y perfumada, no, no, no es esta proyección, que tú estás dando, y que la gente está recibiendo, o sea, es lo, dice Jorge Bertoli, inmundo, baby, que malo tú estás, libertario, freedom, dice, ataca Liu, vamos arriba, mambisa linda, al machete, ay, esto es rata inmunda, este es, me lo pusieron en los comentarios, pero, y ayer otra hora, lo puso, en su, en su espacio, en su programa, en su show, y esto, debo decir, que es de Annelis P.M. Casanova, una diseñadora cubana, que, cada rato, hace estas maravillas, de, de caricaturas, y, esta, la dedicó, a, el mundo inmundo, a inmundo, y, además, dice, wow, baby, que cosa más rica, ay, Miami, que rica tú estás, vamos a ver, que más dice, Collazo, dice, dile a inmundo, que es la rata inmunda, de los muñequitos, que se comió el huerto, de los pioneros, Félix Navarro, desde Cuba, un honor tremendo, ver tu comentario, dice, no le hagas caso, Liu, Santi Esteban, no merece la pena, él no es ningún, un catedrático, para extender calificaciones, un fuerte abrazo, para ti, campeona, gracias, besos, René Ramos, dice, lo siento mucho Liu, pero Otahola, ha copado, todo el espacio, de respuesta, para esta rata inmunda, así es, no, Otahola está acabando con él, lo tiene loco, con esos inmundolix, que además, que ya me tienen clavado, todos los días, a cinco y media, ahí esperando, los inmundolix, María dice, ya quisiera él, por un instante, ser una cutara tuya, ay, gracias mamita, besitos, Rebeca, Esther Ullova, dice, oye preciosa, no le respondas, tú sabes mejor, que yo, que lo que anda buscando, es publicidad, ni lo menciones, así anda revoloteando, con Otahola, para que lo invite, al programa, no le des oportunidad, contigo, estás por arriba, de él, mil veces, que se recocine, en su propia salsa, él, si es verdad, que está buscando debate, está buscando debate, con Otahola, está buscando debate, con Eliezer, y yo tengo que confesar, que cuando yo vi ese video, me sentí tentada, a invitarlo a un debate, entonces, pero he visto, que hay opiniones encontradas, y que dicen, mi querido Otahola, que yo respeto muchísimo, y además, el propio Eliezer Avila, también, que dicen, que no merece la pena, debatir, con, el mundo, entonces, yo quiero que ustedes me digan, lo que ustedes piensan, si merece la pena, debatir con el mundo, manden likes, y si no merece la pena, debatir con el mundo, manden corazones, no al debate, corazones, si al debate, likes, mándenme eso, para yo saber, qué es lo que ustedes opinan, sigo con mi esto, Kenny Alasferte dice, y él, él sí tiene bagaje, ¿no? Chanchere, cumbara buena, buena noche, ¿cómo está usted? eso sí es bagaje político, ¿no? Ay, cuídate, Luis Antiesteban, que este tipo viene fuerte, jajajaja, está, ya tú sabes, Ricardo Rodríguez dice, ustedes lo hacen renacer, ignoren lo mejor, él lo que necesita es, julepe, bueno, no sé lo que es julepe, pero yo te digo, que renacer, eso va a ser difícil, porque él está, para la tonga, muy mal, y ya esto es lo de la RAE, ah, tengo más, tengo más, René Barcia dice, y él, ¿qué es lo que tiene? Un máster en chibatería, jajajaja, Arturo, Arturito dice, lo mandaron a hacer trabajo de influencia, pero sin este recurso, tiene que andar jineteando, chibateando, por cuenta propia, yo diría más bien, que su influencia tiene influencia, así mismo lo abandonaron, como un perro, porque Roma paga a sus traidores, pero los desprecia, y hay veces que ni les paga, Alfonso Trump dice, jajaja, rata inmunda García, tiene un diagnóstico raro, miserias humanas, Hilbert dice, ¿qué se puede decir, de alguien que opina, que Stalin, solo fue una figura controversial, lo dijo en su debate, con José Daniel Ferrer García, saludos, así mismo fue muy buen debate ese, que a pesar de que, el mundo llevaba la ventaja, de llevar muchos años, viviendo en el mundo libre, y de saber cómo podía hacerse un debate, José Daniel Ferrer, le respondió muy bien, a muchas cosas, hizo un papel, un gran debate, José Daniel Ferrer, Juan Echesabal dice, que inmundo es inmundo García, valga la redundancia, Marcos Domínguez dice, inmundo anda como el hombre sin cabeza, no sabe por dónde coger, jajaja, anda buscando atención y fama, ay Dios, qué clase de quemado, nana Puliacova dice, el mundo cuando no está borracho, está de mirahuegos, con la hermana y el marido, eso, ese no sabe lo que habla, jajaja, 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 Alexander Santiago dice, ayer soltó, que como la elección, en Estados Unidos, es tan importante para el mundo, los ciudadanos del mundo entero, deberían votar, en las elecciones norteamericanas, lo paradójico, de ese pensamiento, es que en el sistema político, que él defiende, los ciudadanos, no pueden votar, ni por cargos municipales, del poder, amén de, de que solo hay, un solo partido, de donde escoger, los candidatos, Otaola lo tiene loco, ya tú sabes, quiere que los cubanos, voten en la, en las elecciones norteamericanas, y los cubanos, no podemos votar, ni siquiera en las elecciones cubanas, jajaja, jajaja, ay Dios mío, qué cinismo, qué cinismo tan grande, y dice, Alexander otra vez, la tiene cogida contigo, desde que te pelaste bajito, no te suelta, jajaja, no sé, yo no he visto más nada, nada más que eso, eh, Carlos Madrid dice, Sarno inmundo, no puede contigo, corazón de melón, seguro, no puede conmigo, conmigo no puede venir los castros, imagínate, Clara Marín dice, y él, es politólogo, politólogo y sexólogo, sobre todo lo segundo, jajaja, ay, ¿y eso me acabaron? Ah, no, 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 Julio Ignacio de Castro, mi querido amigo, dice, no se metan con News Antiesteban, the US Army veterans will come in her defense, me van a defender los veteranos de guerra norteamericanos, mi amor, permiso, Gabriel Gallego dice, el tema amiga es darle crédito y lugar a algunas palabras emitidas por personajes que se toman como intercambio y empiezan los interesados en el estilo y encoge, pues yo quiero invitarlos a que este 29 de febrero vayamos todos en caravana a frente a las embajadas de Cuba en el mundo y en Miami en la calle 8 a las 2 de la tarde. Yo lo tengo, no, acá. Cubanos de todo el mundo, cubanos de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, Arriba. Ha llegado la hora de unirnos para derrocar la dictadura castrista que por 61 años nos oprime. Ha llegado nuestro momento de unirnos y decir basta. Basta. Este 29 de febrero, 29 de febrero. Cada comunidad de cubano en todo el mundo. Vamos a ir frente a la embajada de Cuba y apoyar la política de Donald Trump hacia los comunistas que nos oprimen. Con pancartas y consignas apoyando a Trump y a la liberación de Cuba. En Miami estaremos en la calle 8 a las 2 de la tarde. Únete, cubano. Ha llegado la hora. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Trump 2020. Trump 2020. El mundo, cómete de esa. Oh, my God. Bueno, bueno, mi gente. Tengo creo que más comentarios que tiempo me queda. Me queda todavía un poquito de tiempo. Ahora voy a leer el resto de los comentarios. Pero antes de eso, quiero... Antes de eso, quiero... Ah, recuerden, por favor, si usted está de acuerdo en que se haga un debate con el mundo, póngame likes. Y si no está de acuerdo, póngame corazones. Vamos a terminar con los comentarios y ahora ya cerramos. Dice Marisol Manresa, dice, inmundo es solo un inmundo. Teorema de un tal Suárez, dice, en la rata inmunda y compañía lo que tienen es el badajo destrozado. Totalmente, totalmente. Joan E. Colombier dice, es mejor no tener bagaje político que ser defensor de un tirano. Mira o escucha la entrevista que el personaje le hizo a Carlos Alberto Montaner, donde sí se demuestra quién es el que no tiene bagaje político. Efectivamente, ese está en YouTube, el audio de ese debate con Carlos Alberto Montaner, al que él intentó aplastar que no pudiera hablar porque le gritaba mucho. Pero Carlos Alberto Montaner, con esa calma que lo caracteriza, lo puso en su sitio y le dio tremendo tronco de debate. Muy bueno, que lo recomiendo. Está en YouTube el audio debate entre Carlos Alberto Montaner e Inmundo García. E Inmundo García. Soy cubanísimo, dice, Liu, esa gente están para terapia. Saludos, se te quiere. Ana Renema. ¿Cuál dice? Yo creo que te quiso decir que tú no tienes bagaje de chivata porque él tiene todas las maletas. Oh, bagage, bagage de chivata porque él tiene todas las maletas fabricadas por el señor Sanzonite para chivatear. ¿Quién es Sanzonite? Belis Fit dice, pero has podido entenderlo porque la última vez que he visto, que lo he visto en un video, no sabía si estaba borracho o colocado o jodido. Ay, Trump 2020, caballero. Estamos dándole durísimo y ellos están desesperados quemando todas sus naves, quemando todas las naves imaginables. No queda un solo chivato que ellos no hayan quemado. Pero, vaya, si les faltan, si les faltan son muy poquitos. Ya los hemos visto, los hemos visto todos y los que no, no los imaginamos. Este 29 de febrero vamos a estar frente a todas las embajadas de Cuba en el mundo apoyando las medidas contra la dictadura y apoyando la libertad de Cuba. Con conga, con banderas, con consignas, con alegría, porque eso es lo que va a llegar a Cuba cuando cambiemos el sistema, que es lo que hay que cambiar. Antes de irme, les quiero recomendar que, por supuesto, tienen que llamar a la clínica número uno de toda la nación, a My Cosmetic Surgery, si quieres, porque además ahora tienen especiales. Tú los llamas, les dices que yo te mandé, mi amor, y tienen unos precios especiales para los aumentos de seno, para las liposucciones por zonas y para el Tommy Talk. Tienen precios especialísimos ahora, llámalos ya y diles que yo, Liu Santisteban, te mandé. ¿Cuál fue el deseo que se piste en My Cosmetic Surgery en el 2019? Unas pompis más rellenitas que hacen que adore cualquier ropa que me pongo. Un retoquito en mis senos y una lipo base para sentirme espectacular. Una cinturita que no tenía desde mis 15. En My Cosmetic Surgery se cumplen todos tus sueños. Pide un deseo para el 2020 y la maquinita te lo concederá. Llama ya, 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636 3052649636 My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. ¡Sufre el mundo! Llama a los niños para que te hagan algo. A lo mejor hasta te hacen un descuento. Tú le dices que vas de parte mía y yo estoy segura que te van a hacer un descuento, mi amor. Porque es que tú de verdad necesitas una ayuda, la maquinita, para que te ponga lo que te falta, que es mucho, y lo que te sobre, te lo quite. Mi gente bella, me voy ya, síganme en todas mis plataformas, compartan el video y que pasen un lindo fin de semana. Nos vemos la semana que viene a las 2 de la tarde en Facebook y a las 3 y media de la tarde en YouTube. Besitos, los quiero mucho. Libertad, aquí la mamá se va. Musiquita. Bye. Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte.